El proyecto Keyabeco avanza junto a los empresarios de la región Moquegua. Mensualmente, Angloamerican y sus contratistas trabajan con más de 100 proveedores locales. Uno de ellos es NSK, empresa y leña que desde hace 15 años viene especializándose en rubros como la metal mecánica. Con Keyabeco, NSK realizó el diseño y fabricación de un contenedor que permitirá mejorar la disposición de residuos orgánicos en el campamento minero. Este encargo no fue fácil, ya que se requería cumplir exigentes requisitos de seguridad y medio ambiente. Este contenedor es un pozo séptico móvil, donde van a verter todo lo que son los residuos. Estos residuos van a estar ahí almacenados y van a ser trasegados mediante bombas hacia las plantas de tratamiento, sobre todo protegiendo lo que es el medio ambiente. Toda la cadena se trata de cubrir con gente local, cumpliendo con la normatividad o la política que indica, en este caso, Anglo, de participar con la gente de la localidad. Más de 20 trabajadores de la región Moquegua intervinieron en este proyecto, como Arnulfo Medina, recientemente egresado de la carrera de mecánica eléctrica, y que tuvo en este trabajo su primer reto profesional. Este fue un pedido especial, dado que Yabeco nos dio ciertas características que tenía que tener este contenedor, ya sean cuántos manholes, cuánto despaciamiento tenía que tener las entradas para los tubos, etc. Y todo fue hecho acá, el material se recibió acá en hilo, los planos fueron hechos acá en hilo, el personal técnico estuvo trabajando directamente en el taller, todo fue hecho acá dentro del taller en ese canal. El contenedor de 12 metros de largo pesa aproximadamente 9 toneladas, y fue revestido por dentro con una geomembrana para darle mayor seguridad. Que Yabeco apostó por una empresa de la región para este proyecto. Esto es crecer, desarrollar, dar oportunidad a muchos profesionales, a aquellos profesionales que recién están saliendo, y necesitan dónde desenvolverse, dónde desarrollar. Espero que siga así, agroamerican, y nos den, como a mí, a mis hijos, nos den la oportunidad de salir al frente y poder desempeñarnos, para bien de la localidad y de todo eso. César Cornejo Carpio es el gerente de NSK, y sabe que es parte de un esfuerzo conjunto que contribuye a dinamizar la economía regional. Él participa de los programas de desarrollo empresarial como Emerge Perú y Progresa Moquegua, que Que Yabeco ofrece a los emprendedores locales, cumpliendo los compromisos de la Mesa de Diálogo. Acá se trata de que todos ganemos, que gane tanto Que Yabeco con un buen producto, un buen servicio que nosotros ofrecemos, nosotros también ganemos mediante conseguir ese trabajo bajo una rentabilidad, obviamente, y dando trabajo a la gente, o sea, haciendo el efecto multiplicador económico, que para todos tiene que llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!